Hola, bienvenidos. Estamos aquí con Jerry Cook y yo, Joseph Vázquez, en Cobo Banker Residential Brokers en Riverside. Solo les queremos compartir que en Facebook Market Share pueden encontrar diferentes tipos de anuncios con respecto a la compra y venta de casas. Les queremos compartir que ustedes, por medio de rentar una casa a $2,500, realmente ustedes pueden comprar una casa. Hay como 71 casas disponibles alrededor de Riverside en esta área y ustedes muy bien podrían calificar para comprar una casa. Si ustedes no manejan el inglés y desean que alguien les explique todo el proceso en español, pues aquí me tienen, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Joseph Vázquez, con Cobo Banker, y trabajamos juntos, Jerry Cook y su equipo. Y he hecho una llamada, es el 951-312-8348. Nuevamente, mi número telefónico es 951-312-8348. Y eso sería todo por hoy, no duden en llamarnos. ¡Suscríbete al canal!